Una vez te vi partir y yo quedé llorando Sin saber que fue de ti o a quien seguías amando La humedad confunde más la lluvia con mi llanto Es verdad, no soy feliz sin ti Si estoy llorando amor, ¿por qué sigo pensando en ti? Si estoy llorando amor, ¿por qué es cierto que te perdí? Si estoy llorando amor, ¿cuándo sueño que estás aquí? Si estoy llorando amor, ¿por qué sigues viviendo en mí? ¿Quién diría que mi vida mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría que tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía Tú vas al banco, yo prefiero la alcancía Y de ese ratito prefieres lo comía Vas al culto y yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de ironía ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Y que te amo y que me ames es una ironía ¡Qué bendición la mía! Despertar junto a ti cada día Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Hoy mi pared está triste y vacía Es que quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa Si ya no es mía Si ya no es mía Fui y la escondí En un sitio lejano Donde guardo las cosas Que me hacen daño No quiero llorar Al mirar tu cara Si ya no es para mí Esa mirada Flavo, ferozo, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa No tengo pasiones Aunque pretendo olvidarte Te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvide de ti Oh no Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir No De una promesa vivir Yo ya no puedo seguir Creyendo en ti En cada momento Voy tropezando en desamor Es que no queda Nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento En los meses Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Cada tarde Se salgo a caminar Pero tú no estás Y me tiembla Tanto la voz Al decir tu nombre Mujer Y me da fastidio Pensar Que tú estás con él Cada atardecer En la habitación Donde tú no estás Sientes soledad Con mi piel Y mis manos Palpan tu ayer Tu adiós de espinas Cobro A mi corazón Tengo tantas cosas Que olvidé Decirte un día Y ya no puedo más Y ya no puedo más Seguir sufriendo Esta agonía Tengo tantas cosas Que olvidé Decirte un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Si fuiste mía Te quiero decir Lo que siento por ti Aunque no estés junto a mí Sé que tarde aprendí Pero qué puedo hacer Si ya eres parte de mi ser Y aquí tú me ves Destrozado ante ti Implorando que vuelvas a mí ¿Por qué ya no aguanto más esta vida así? Sé que tarde aprendí Pero qué puedo hacer Si ya eres parte de mi ser Necesito de ti Como el agua a la flor Para calmar este dolor Y aquí tú me ves Destrozado ante ti Implorando que vuelvas a mí ¿Por qué ya no aguanto más esta vida así? Tú, tú tienes que regresar Acabar mi soledad Y sentir la felicidad Tú, tú tienes que perdonar Mi pasado y olvidar Y volver a amarnos igual Perdóname Perdóname No haber podido adivinar Que me querías Perdóname No lo leí en tus ojos Cuando me veías Perdóname Era imposible presentir No pude malicear Eras tan seria para hablar Imagínate enamorada No era lógico Palabra Quiero ir pa' pensar de ti Y quiero ir pa' pensar de ti Y tanto que me perdimos Ahora quiero desquitar todo ese amor Que nos tuvimos escondidos Quiero ir pa' pensar de ti Y quiero ir pa' pensar de mí Esta es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso Y prometer Que no te pase mi cariño Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más puedo yo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Porque no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo es por ti ¡Chauvina! 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 En mi café En mi radio En mi radio y en la tele Siempre estás tú Para empezar Me levanto de la cama Me voy vistiendo Así como así Gracias a Dios Gracias a Dios Que tú no puedes verme Llorando por mí Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Tan solo esperar La soledad La soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Tan solo esperar La soledad Un día sin ti ¡Chauvina! 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 Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Dices que el amor ¡Chauvina! 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 Tú llegaste a mí Cuando me voy Eres luz de abril Yo tarde gris Eres juventud Amor calor Pulgor Luz de sol Luz de sol Trajiste a mí Tu juventud Cuando me voy Entre candilejas Te adoré Entre candilejas Y te adoré Y te adoré Y te adoré Y te adoré La felicidad Que diste a mí Vivir Se fue No volverá Nunca jamás Lo sé Muy bien ¡Chauvina! 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 Yo sé Que me estoy enamorando de ti Estoy Completamente seguro Saberás Que lo que te estoy diciendo Es verdad Enamorándome estoy Enamorándome estoy No lo dudes que es verdad Y no te será Que me quieras rechazar Amor No lo intentes por favor Llorando dejarás A mi pobre corazón Una herida mortal Una herida mortal Una herida mortal No lo intentes por favor Ándale Apúrate No ves Que desespero Por tu amor Urgencia De tus besos Tengo yo Entrégame tu amor Adiós Andale Andale Apúrate No ves Que desespero Por tu amor Urgencia De tus besos Tengo yo Entrégame tu amor Anoche estuve llorando Horas enteras pensando en que solo tu eras Toda la causa de mi sufrir Mi vida, porque te alejas, porque me dejas Si sabes que en este mundo, sin tu cariño, no hay idea de vivir Como sufre mi pecho, por Dios no hay derecho, que tu seas así No, ya no puedo aguantarme, si tu no regresas me voy a morir ¡Jesú güey! Música Que yo soy tuyo, eso mi amor, nunca lo dudes Porque ya somos dos en uno, y estoy por ti como en las nubes Que tú eres mía, eso mi amor, nunca lo olvides Porque si ni te perderías, por un camino largo y triste Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda la vida por este amor Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda la vida por este amor Todo ese tiempo callado, escuchando una una Todas las excusas que hemos inventado Después de golpear mi corazón Una con una, fueron enfermando a este amor que ya ves Hoy está agonizando, y la cura no está en tus palabras Entiéndelo Promesa ese cambio, de que me quede dar vida a un mes A este amor que se muere, y estuve buscando Justo antes de hablarte, mas te juro que no encontré Un solo motivo para seguirte amando Un solo motivo para estar a tu lado Y es que me la idea, que nunca me hiciste sufrir Un solo motivo fuera de tus palabras que pudiera opacar Todas mis almas, pero fue malo, tú no sientes nada por mí La mezcla perfecta con Jonathan DJ Por volver a sentir, tu cuerpo junto a mí Por sentirte otra vez, entre mis brazos mujer Por sentirte un calor, y un roce de tu piel Te ayudaría mi vida, porque volviera su vida Ay amor, aunque sigo queriendo Porque a ti, pertenece mi vida En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y en cada cariño te amo Que hablan un poco de mí Yo te amo Y yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mí En tus manos Y mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado De ser de mi amor Y mi feliz Como no voy a recordarte mi amor Si eres dueña de mis pensamientos Como no voy a extrañar tu calor Si he querido dormir y no puedo Te espero en las mañanas como un rayo de sol Porque dentro de mí está lloviendo Te pido que regreses a mi vida otra vez Donde todo ha quedado en silencio Te extraño tanto Que ya no puedo Vivir sin verte Vente lo ruego Hoy te he visto pasar Deshojando una flor Deshojando una flor Preguntándole Si te quiero yo La flor te dijo que sí Luego te dijo que no Porque no te animas Mi bella niña A preguntármelo Que sí Que sí Que no Te dice la flor Mejor pregúntale a mi corazón Que sí Que sí Diría yo Que estoy muriendo por tener tu amor Que sí Que no Que no Que sí La flor no sabe que te quiero a ti Es difícil soñar cuando no se tiene nada Es en vano luchar por quien sabes que no te ama Y el eco del amor no contesta mi llamada Porque tarde llegué y solo me encontré con nada Y mi triste pasión se ha quedado desdeñada Sin siquiera luchar se ha quedado olvidada A las otras de ayer se ha quedado en busca de nada Al silencio total y a la lucha renunciada Sorprendido en el amor Sorprendido porque fui Sorprendido en el intento De entregar mi corazón Sorprendido en el amor Sorprendido porque fui Sorprendido en el intento De robar tu corazón Tu amor sincero solo quiero para mí Porque yo te quiero Por Dios dime ya que sí Y no ves que sufro, que sufro grande dolor Si tú no concedes, no me concedes tu amor Concédeme tu amor, dime ya que sí Que serás tan solo, tan solo para mí Concédeme tu amor, dime ya que sí Que también me amas, que me harás feliz Concédeme tu amor, dime ya que sí Que serás tan solo, tan solo para mí Concédeme tu amor, dime ya que sí Que también me amas, que me harás feliz El niño que no era mío Caricias que no eran de amor Palabras que no eran sinceras Todo una mentira fue Pobre tonto que te ofrecía Lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía Solo su vida La casita que juntos soñamos Ya no será Ay, hasta pena me da Te reías de mí Y yo ilusionado Pobre tonto enamorado Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna me cobijó Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna me miró No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte Nunca más Pero tú Me rogas la calma Y es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte, amor Reconozco 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 Te extraño Y quisiera Y quisiera Regresar Yo pagaría Con mi vida Para que no Sufriera Es que ahora Pienso más en mí Ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte, amor Reconozco Reconozco Te extraño Y quisiera Separte Tú ya no eres mía